...en el país, 10 horas 42 minutos en Bolivia. Pero una vez más queremos dar la bienvenida a la programación de la radio a Juan Cruz Castiñeiras, es un colega periodista argentino que es parte del equipo de Ecos Latinos, así se llama la agencia de informaciones, de noticias, en la que trabaja Juan Cruz. ¿Cómo has estado Juan? Una vez más te mando un abrazo, un abrazo hasta Argentina, allá donde te encuentras, para que podamos compartir algunas reflexiones de lo que está ocurriendo en Bolivia actualmente, cuando estamos en vísperas a las elecciones generales del próximo 3 de mayo. A propósito, hace instantes estábamos escuchando al presidente del Tribunal Supremo Electoral que ha confirmado el 3 de mayo la fecha de realización de las elecciones generales. ¿Cómo has estado Juan Cruz? Un abrazo para ti. Buen día, bienvenido. Buen día Jimmy, muchas gracias. Siempre es un honor poder estar en Radio Tomás Catari de América, en la radio de la capital de la República, Sucre. Sí, es verdad, esto, lo de coronavirus, es algo que alarma a nivel mundial, pero la resolución más acertada es no postergar las elecciones, que sean el 3 de mayo, por varias razones. La principal es que después va a venir el invierno, seguramente los brotes de este virus van a recrudecer, así que lo ideal es poder hacerlo lo antes posible. Y además, no es conveniente que el gobierno haya querido postergar las elecciones porque el resultado le es adverso. Según las diferentes encuestas de opinión, que a mi modo de ver son incompletas, dan como ganador al señor Luis Arce Catacora del movimiento al socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos. Digo, para mí son incompletas las encuestas, porque hay que recordar que Bolivia tiene un montón de ciudadanos que viven en otros países, y no se los contempla en las encuestas de preferencia. Y la mayoría de los bolivianos en el exterior, sobre todo aquí en Argentina, que es la primer comunidad de bolivianos fuera de su patria, le dan un respaldo al movimiento del socialismo. Así que la decisión más acertada, en este caso ratificada por el señor Salvador Romero, es que las elecciones sean el 3 de mayo, que ya estamos prácticamente a escasas semanas, exactamente a siete semanas de los comicios, y esto es una muy buena noticia, que pese al pánico generado a nivel mundial por este lamentable caso que es el coronavirus, las elecciones no se posterguen más. Muy bien. Ahora, lo del coronavirus ha permeado definitivamente todo en nuestra vida, la economía, la geopolítica, la política y todo aquello. Entonces, ¿va a tener alguna incidencia en todo este panorama de elecciones generales en Bolivia? ¿Cómo ves ese tema, Juan? Me parece muy acertado la decisión tanto de Juntos, como de Comunidad Ciudadana y del MAS, que salieron a decir que iban a suspender los eventos masivos de campaña. Esto es la decisión más acertada. Pero otra cosa muy diferente es suspender el comicio. Sí, tú hiciste un muy buen análisis. Más que un tema de salud, que de hecho lo es, también hay serias repercusiones a nivel económico, porque la gente deja de asistir a eventos de concurrencia masiva, llámese eventos deportivos, culturales, artísticos, y además la actividad comercial disminuye mucho. Así que es una gran pena lo que ocurre, no solo por la cantidad de afectados y los fallecidos, sino porque esto perjudica al comercio, al día a día de mucha gente. Así que lo importante es que se tomen las medidas preventivas. Como se dice, es mejor prevenir que curar. Así que si la gente es consciente de que es importante higienizarse, tratar de evitar contagios yendo a diferentes lugares de concurrencia masiva, esto es una gran ayuda para prevenir esta enfermedad. Que recordemos que aquí en Argentina ya hubo lamentablemente un fallecido. Hay casos en diferentes provincias, así que hay que estar atentos, pero tampoco hay que entrar en pánico ni en psicosis, porque esto es muy perjudicial. Si uno psicológicamente se siente afectado por esto, lo único que es, hay que tomar medidas preventivas nada más. Muy bien. Ahora, Juan, si uno de los elementos bastante convencionales de la forma de hacer campaña, es decir, marchas, concentraciones, donde las organizaciones políticas muestran su poder de convocatoria, su musculatura electoral política, no se va a desarrollar. ¿Dónde se va a reemplazar toda esta actividad de la campaña? ¿Van a ser las redes sociales? ¿Serán los medios convencionales de comunicación? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Habrá que imaginar o tendrán que imaginar desde las distintas fuerzas políticas nuevas formas de llegar al electorado, aquel que todavía está indeciso con su voto el próximo 3 de mayo, Juan? Sí, así es. La función de las redes sociales es determinante en una campaña electoral y esto quedó demostrado en los últimos tiempos. El candidato norteamericano Barack Obama, que luego fue electo presidente de los Estados Unidos, hizo una campaña muy agresiva, muy poderosa a través de redes y le dio resultado. Lo mismo el candidato Pedro Pablo Kuczynski de Perú, que era un economista que postulaba a la presidencia, que tenía más de 70 años y le hicieron un muy buen trabajo en redes sociales y terminó siendo electo. Después lo vacaron por otros temas, actualmente está detenido, pero la efectividad de las redes sociales es muy importante. Recordemos que muchos ciudadanos que están en Bolivia y bolivianos en el exterior se están interiorizando de muchísimas cosas que pasan en Bolivia gracias al trabajo de la prensa extranjera, tanto prensa argentina, prensa mexicana, y las cadenas que son de una mirada profunda de América Latina, como son Telesur de Venezuela y Hispan TV de Irán. Así que es muy importante ver las nuevas formas de comunicación política, las redes sociales es una de ellas, así que me imagino que los candidatos y las tiendas políticas van a apostar a las redes sociales. Y aparte, dicho sea de paso, es algo económico, porque es preferible quizás un buen trabajo por las redes y no gastar millonarias sumas en empapelar paredes o pintar fachadas, que esto también es danino y perjudicial para el tema urbano. A veces quedan las famosas pintadas en las paredes por varios meses o incluso años, así que esto es una manera económica y ecológica de hacer campaña a través de las redes sociales y evitar tanta folletería, tantas pintadas. Así que me parece que esto es lo más práctico. Lamentablemente las redes sociales a veces no llegan a la gran mayoría de la población, sobre todo la gente de la tercera edad, pero es algo que esto tiene que servir para reflexionar las nuevas formas de comunicación a través de las redes sociales y volver a los sistemas tradicionales, televisión, radio, periódico. Es muy importante la función que cumplen las radios y más aún ahora con la globalización. Yo desde cualquier lugar del mundo, por ejemplo, puedo escuchar la radio de ustedes, que antes tenía una cobertura de la ciudad de Sucre porque no existía internet. Ahora todas las emisoras, incluso los canales televisivos, tienen plataformas digitales que esto sirve para poder democratizar y universalizar la información. No, definitivamente, y más adelante la radio va a tener más novedades todavía porque estamos apuntando al trabajo multimedia, es decir, que nuestro trabajo periodístico se refleje no solamente a través de la señal en vivo, a través de la internet, sino también a través de las redes sociales. Así es. Muy bien, Juan, entonces, estamos en vísperas de las elecciones, nos falta poquito tiempo. Tú que estás haciendo seguimiento constante al proceso electoral y procesos políticos, sociales en Bolivia, ¿cómo ves desde afuera, al margen de la determinación de las principales fuerzas políticas de postergar la concentración masiva de sus militantes en campaña electoral? ¿Cómo has visto tú esta campaña? Parece un tanto más fría, digamos, que en anteriores oportunidades, ¿no? Porque a estas alturas de la campaña, en anteriores procesos, pues ya había una efervescencia, una fuerza, ¿sí? de no solamente las concentraciones, sino la propaganda de las actividades barriales en los mercados y todo aquello. Así es. Recordemos que también en Bolivia había una gran polarización de la población, incluso con actitudes agresivas de ambas partes. Por una parte, el gobierno trata a la oposición de salvajes, golpistas, terroristas, ladrones, y también la oposición a este gobierno los trata de golpistas, fascistas, nazis. O sea, realmente hay una gran polarización que va desde lo ideológico hasta lo discursivo. El tema hay que tratar de calmar un poco las aguas, como se dice, y buscar una reflexión. Y esta reflexión tiene que hacer notar que hay solamente una opción diferente, que es la opción del movimiento del socialismo e instrumento político para la soberanía de los pueblos. Porque qué diferencia puede haber entre que gobierne ANIES o que vuelvan a gobernar los presidentes Quiroga y Carlos de Mesa. Así que esto es muy interesante poder analizar qué es lo que se disputa en Bolivia. Lo mismo ver cómo desde el gobierno, desde el poder ejecutivo, lingunean y desprecian a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el primer poder del Estado donde se ven reflejadas las diferentes opiniones políticas de la población. Recordemos que el MAS, si bien es la primera minoría o la mayoría, de acuerdo a cómo uno lo interprete en la Cámara, también hay otras tiendas políticas como los demócratas y la unidad, digamos, nacional y otros partidos políticos. Y que un ministro como el ministro de Obras Públicas y Viviendas y Banarias diga que no se quiere someter una interpelación en la Asamblea porque es un circo. Esto realmente es denigrante no sólo para los legisladores de las diferentes tiendas políticas, sino hacia la población. Porque una de las funciones del poder legislativo, además de legislar y representar, es fiscalizar. Y esto es muy dañino para un Estado de Derecho o para una democracia, como ellos dicen llamarla, que un ministro no se quiera someter a una petición de informes escrito o una petición de informes oral o una interpelación de la Asamblea. Recordemos que hoy, a esta hora, está sesionando la Asamblea y se pedía la interpelación del ministro Arturo Murillo, el ministro de Gobierno, que él dijo que no va a ir porque se encuentra de viaje en Ecuador. Lamentablemente, siempre los ministros del Ejecutivo ponen una u otra excusa para no asistir a la función que les corresponde, porque es parte de su trabajo poder rendir cuentas al pueblo y en una democracia se hace a través de la Asamblea Legislativa, que son los representantes que llegaron a través del voto popular. Por algo, el MAS tiene las dos tercias de la Asamblea. Hay que respetar la autodeterminación de los pueblos, la soberanía, y en este caso, la mejor forma de hacerlo es respetando a la Asamblea Plurinacional. Definitivamente. Bueno, Juan, mira, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo, por esta interpretación de algunas actividades, de algunas acciones y de todo lo que se vive en nuestro país, no solamente con este tema de la emergencia nacional, mundial, por el coronavirus, sino su efecto también sobre una actividad muy importante en las elecciones del próximo 3 de mayo. Sí, con respecto también a lo del coronavirus, hay una cosa muy interesante que decir. Lamentablemente, la actitud del ex vicepresidente, actual ministro de Educación del gobierno de Áñez, el licenciado Víctor Hugo Cárdenas, que dijo que no había que suspender las clases, que lo hizo el secretario de Educación de Oruro porque era masiste, que estaba alarmando a la población. Después, quedó demostrado que esta era la mejor opción. Incluso, el licenciado Cárdenas tuvo que suspender las clases hasta el 31 de marzo, pero a veces cuando hay una buena propuesta la descalifican porque viene del más. Lamentablemente, esto lo vemos continuamente. Y te puedo poner otro breve ejemplo. cuando el diputado de Santa Cruz Montaño habló del tema de coronavirus que había que controlar, incluso ser más severo con la gente que viene del exterior, muchos lo han tratado mal, lo han despreciado, pero recordemos que aquí en Argentina la gente que viene de estos países considerados con mayor vulnerabilidad al virus tienen que guardar cuarentenas que en realidad son 14 días y si le incumplen hay penas de sanciones económicas incluso hasta la prisión. Así que hay que tomarse con seriedad el tema de coronavirus pero no alarmarse ni caer en una psicosis colectiva. Así que muchísimas gracias Jimmy, como siempre y a la orden. Muy amable. Muy bien, gracias a ti una vez más. Juan Cruz Castiñeiras de Echos Latinos, un colega feliz.